Ajá, Spanish Remix, Mambo Version, Chosen Field, let's go Pregunté por ti y dijeron cosas que no me interesan Con más ganas quiero saber si es que ella quisiera cobrar su ilusión Y se enamora en las nubes la tendré Que el mundo se vive y nos juzgue al crecer Hay dinero fuerte de ambos lados, unidos enamorados Que escapan hacia el mundo del querer Pa' que me sienta, se convierta en mi sombra, en mi mujer Que despierte en la mañana, al son de la lluvia mi ventana Y desturra como me gusta, haciéndote el amor Tú no tienes que preocuparte, nadie te pondrá en peligro mi amor Tendrás la vida de diamantes y una fortuna que es mi corazón Guárdalo Si me dejarás, esto es lo que haré Yo te cuidaré No sé, bebé, no sé, no sé, bebé He amado y perdido No sé, bebé, no sé, bebé, no sé, ya estoy perdido Hey, tú sabes bien, bebé, girl, que te pitan en Siempre, todo el día, hasta el amanecer Sexo, de la buena tú vas sirten en Me y yo sommes underneath the bed sheets Tú arriba y yo abajo, tú te da it so sweet All day sweet mother, just you with me Fuego, caliente, like Miami Heat Me la pones, te la parto como parto el beat Es tu noche, llégale si puede Con poca ropa, calla, que nadie se entere Es tu noche, llégale si puede Con poca ropa, calla, que nadie se entere Si me dejara, esto es lo que haré Yo te cuidaré No sé, no sé, no sé, no sé, baby He amado y perdido He amado y perdido Chosen few homen, voy con Jenny la sexy voz Big shout out to all the DJ's New York City Santo Domingo, Puerto Rico, el mundo entero Si me dejara Step, whoo, masacre, masacre musical ¿Quieres que te diga? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Si te estás herido Por otro amor Lo sé por tu forma de actuar Si me dejara Si me dejara, esto es lo que haré Yo te cuidaré No sé, baby 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 Gracias.